¿Qué tal chicos o chicas? En esta ocasión os traigo un entrenamiento HIIT que he realizado a base de sprints en pendiente, el cual por cierto es excelente para quemar grasa debido a la aceleración que produce en nuestro metabolismo. Concretamente este entrenamiento está compuesto por 8 series en las que se realiza un sprint de 15 segundos seguido de una recuperación activa en la que volvemos andando al punto de partida. Venga pues te dejo con el entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!